Bien, gracias Francis, muchas gracias al equipo que nos permite llegar a ustedes durante todo este año, o nos ha permitido llegar a ustedes durante todo este año. Mire, pasado mañana, se celebra el 25 de diciembre, que es el día de la Navidad. La Navidad por la anunciación del nacimiento del Hijo de Dios. Es una fecha que Occidente celebra, solo Occidente, hay muchísimos lugares en el mundo que no celebran la Navidad, no celebran el Año Nuevo, porque el año incluso para los chinos, el Año Nuevo chino, comienza, es como en febrero, en marzo, del nuevo año de Occidente, lo que quiere decir que eso es para este lado del mundo. Ahora, para nosotros, en Occidente, celebrar la Navidad significa un momento para reunificar a la familia. Y por eso ustedes ven que los dominicanos viajan de cualquier lugar del mundo donde estén, a la República Dominicana, a verse con su familia. Los que viven en el interior del país van a la casa materna, a la casa paterna, a reunirse con su familia, con todos, a veces con los que quedan, porque muchas veces ya son familias en que los viejos han sido mermados, han sido fallecidos en una gran mayoría. Pero siempre hay una intención de reunificación y eso implica también reunirse con amigos. Pero ese momento llama a la reflexión, el momento de la Navidad. Yo pienso que es un momento adecuado para que dentro de la alegría de reencontrarse con el pariente, con el amigo, con el vecino, con el relacionado, también podamos reflexionar acerca de qué somos, reflexionar acerca de hacia dónde vamos, reflexionar acerca de hay esperanza en esta nación producto de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha visto. Yo pienso que el año 2021 ha sido un año difícil, sumamente difícil. Comienzo de un nuevo gobierno que siempre son difíciles, las arrancadas son difíciles. Un gobierno que recibe una nación en medio de una pandemia y que tiene que enfrentarla, sin la debida experiencia porque solamente estaba mirando desde las gradas lo que estaba pasando. Pandemia, el destape de la corrupción, todas esas cosas hacen de la 2021 un año difícil. El dominicano, por idiosincrasia, es muy escéptico en muchas cosas, somos un híbrido en realidad, somos muy escépticos en muchas cosas. Hay un sociólogo de principios del siglo pasado, se llama José Ramón López, Escribió, él es el creador de una corriente ideológico-sociofilosófica, se puede decir, del pesimismo dominicano. Ahí se basaban sus escritos. Y José Ramón López escribió una obra que se llamaba, o que se llama, La alimentación y la raza. En esa obra José Ramón López planteaba que nosotros teníamos una descendencia de un español ladrón, un español delincuente, con un indio ignorante, un indio y un africano, un africano muerto de hambre. Entonces, esa mezcla dio una nación que él describe en ese libro como una nación pesimista, que no mira al futuro, que siempre espera que el futuro sea peor que el presente que tiene, y todas esas cosas. Yo pienso que a pesar de los engaños que hemos recibido como sociedad, las veces que hemos echado un voto por alguien que luego en el camino nos arrepentimos, como mucha gente dice, no fue para eso que votamos por, en este caso, algunos lo dicen de Luis Abinader, pero antes lo decían de Danilo Medina, y lo dijeron de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía, y así, así, hasta atrás, hasta el infinito. Pero siempre ha sido así. Ahora bien, ¿realmente la República Dominicana es un país con ese nivel de pesimismo? Yo pienso que no. Nosotros tenemos una ventaja, o quizás somos un pesimista como tal, pero lo subsanamos con otras actitudes. Habría que sentarse a analizar cuál de las dos cosas es la cierta, porque, en definitiva, usted ve que el dominicano vive todo el tiempo con alegría. De alguna manera, buscamos el momento para hacer el can, para hacer el teteo, como se llama ahora. Decía un anuncio famoso de Cusquín Victoria, que decía, el dominicano le canta a un can y hace una fiesta por cualquier cosa y en cualquier lugar. Y eso es verdad, eso es verdad. En cualquier esquina usted encuentra un muchacho parado, y usted lo encuentra ahí, es amigo suyo, y cuando usted viene a ver ahí dos o tres o cuatro, y en poco tiempo hay un can ahí, y eso pasa. Pero, esa actitud dominicana, que no le veo yo el pesimismo que José Ramón López le veía, lo que debe ayudarnos es para reflexionar acerca de este año, para reflexionar acerca del año que viene, porque, en definitiva, es un año de grandes retos. Es un año donde necesariamente habrá una reforma fiscal, porque no va a poder aguantarse más tiempo. Es un año donde va a haber cambios a otro nivel, en términos de, va a haber soluciones. ¿Cómo así que no, que hay que hacer reforma fiscal? O sea, la situación económica de la República Dominicana, y eso lo planteó el presidente cuando reculó de la reforma en el momento que lo hizo. Pero no dijo que no se podía hacer, era que la íbamos a posponer para otro momento. No, pero dijo, hay un anuncio ahí de la presidencia que dice, la única reforma que vamos a hacer es seguir trabajando, entonces, hay una contradicción. No, no, pero tú sabes muy bien. Si no lo hiciste ayer para hacerlo mañana, es lo mismo. Tú sabes muy bien, y todos los economistas están contestando, todos los conocedores del tema están contestando, que hay que hacer la reforma, incluyendo Seara Hatton, que dijo, después que el presidente dijo, le enmendó la plana al propio presidente, yo lo hubiera cancelado, yo lo hubiera cancelado. Pero ese es uno de los políticos que dan sombra, no que está bajo sombra, sino que él da sombra, lo que quiere decir que no lo podían quitar. ¿Por qué no se hizo ahí? ¿El qué? ¿Por qué no se hizo en ese momento? Por un asunto político, no era el momento, políticamente hablando, no era el momento. Con lo que se había planteado por la muy eficiente fórmula de administrar y la eficientización del gasto y la reducción de otros, se entendía que no era el momento y así se justificaron. Y políticamente también al gobierno. Para que hubiera un poco de todo. Pero políticamente al gobierno no le convenía en ese momento. ¿Por qué lo que le digo? La política es el ejercicio del beneficio y de la conveniencia. Mandé algo a WhatsApp ahí, que mandó un amigo. Conviene. Conviene o no conviene, no lo hacemos. Conviene, lo hacemos, aunque no sea prudente. ¿Ustedes me entienden? O sea, eso es lo que pasa en la política. Mira un tuit que subió ahí el presidente en el año 2016. O sea, el presidente, no yo. Nuestro país no necesita más impuestos. Lo que necesita es un gobierno eficiente y transparente. Entonces quiere decir que no necesita más impuestos, porque eso lo decía él en el año 2016. Sí, pero en ese tiempo. Ahora sí. Cuando él era oposición. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Gracias, Freddy. Bien, entonces, en definitiva, en definitiva, señores, debemos aprovechar este año para ver los retos que tenemos, que nos quedan por delante, que son muchos. Lo que hemos pasado este año es el tráiler de una película que tiene mucho más contenido. Entonces es un momento adecuado para pensar en no poner en riesgo a la familia, para protegernos del virus, para compartir con la familia, pero también pensar en lo que puede venir y saber que el dominicano ha sido un pueblo que es como el ave fénix, que se rehace a sí mismo. Entonces, con esa visión, con esa mentalidad de pueblo afanoso, trabajador, luchador, guerrero a veces, estúpido en otras ocasiones, porque hay que decirlo también. Pero con toda esa coctelera, hacer la mejor bebida para bebérnoslas en Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes. Muchas gracias, amado. Gracias por tu tema.